Derechito al vicio somos RCCN y en esta ocasión especial seguimos con la reseña del manga de Ichido 100% Ya vamos por el tomo número 16 señores, ya estamos casi a mitad de año, falta un mes nomás Y ya casi podemos terminar el tomo de Ichido 100% Si nada mal ocurre, si no cae el meteorito, si no se destruye la tierra Pero, pero, pero sigámonos yéndonos derechito al vicio Porque en este tomo número 16 ya vemos la portada a Haya nuevamente En una imagen casi fotográfica con todo el fondo difuso Y todo enfocado en ella, en ella, en su pelo largo, en sus ojos color café, en sus medias hacia arriba Y, como sabrán, con la misma portada espejada de la época de Ibrea Pero, ¿qué pasó en el tomo anterior señores? En el tomo anterior tuvieron que empezar a filmar ya la segunda película, o ya era la tercera, para el festival escolar Y unieron en su parte a Kosue, la chica del club de estudios Y acá vemos cómo cambia la sonrisita de Haya, la cara seria y sonriente, seria, sonriente Y en esa filmación les tocó hacer una escena de declaración de amor entre el personaje de Haya y el de Manaka Pero Manaka está bastante boludo, está dando vueltas con que no quiero que ella lo diga forzadamente Ella hasta ahora no me ha dicho nada, pero... Entonces ahí, en un momento, Haya, que estaba estudiando, que estaba practicando sus líneas Le dice, che, te tengo que decir algo importante, muy importante Y él dice, no, se me va a declarar de verdad Pero cuando están ahí los dos solitos, en la habitación de Haya Él está re nervioso y ella se le está por confesar algo muy importante Y es que no va a ir a la misma universidad que el chabón No como se lo había planteado a principio de año La razón por la cual los dos estuvieron estudiando juntos en las clases particulares de estudios Pero él dice, bueno, la verdad yo voy a tratar de ir a la universidad que te dije Aunque parece que me va a ser re difícil Vos tenés que ir a una mejor, yo te rebanco Como que está así Manaka como que la apoya pero no es sincero del todo Y se larga y le dice hasta mañana Entonces ahí los dos están como re sufriendo a solas, callados Por no poder decirle exactamente lo que sienten al otro Porque de una forma a Touhou que le diga, yo me voy a estudiar a otro lado Y no me voy a estudiar con vos Es una cosa como decirle, me voy a alejar un poco de vos Pero tengo cosas importantes que hacer Que son estudiar y hacer mi carrera Como ya vieron había pasado anteriormente con Ishino Que al irse a otra secundaria alta Y no ir a la misma a la que va Manaka El Izumisaka Creo que se llamaba así Como que su relación se cortó casi del todo Bueno entonces acá Satsuki ataca nuevamente Satsuki quiere pedirle lecciones personales Y Kozube se la cruza nuevamente Pero, pero, pero no pasó de nuevo otra vez Uno de esos choques accidentales Ya al día siguiente Amachi está ahí como enojado diciéndoles Eh, por favor, tengo que colaborar con la peli Y ellos le dicen No, vos solamente prestás la casa y listo Ya tenemos que filmar nosotros solos Entonces ahí tienen que actuar Tanto Touhou como Manaka Pero están nerviosos No les sale Están filmando todo mal Desde la discusión que tuvieron anoche Y acá Vemos a Misuzu Vemos a A la hermana de Sotomura Preocupada Diciéndole Ah, todo por lo que le dije ayer anoche Seguramente es mi culpa Entonces ahí están los dos Cara a cara Representando a los protagonistas de A los protagonistas de esta película Entonces ella se sale del guión Recuerden que ella es la guionista del guión de este corto Pero se sale Y se le hace una confesión Pero posta, posta, posta Que acá todos Todos decimos Che, me lo está diciendo en serio Me lo está diciendo de verdad Pero bueno, acá viene Le dice yo Soy tímida y no tengo valor Siempre oculté este sentimiento dentro mío Pará, está improvisando Dice el flaco Sé que nada empezará si no lo digo Que si no hago nada Esta relación nunca va a resultar Aunque tengo miedo de arruinarlo todo cuando lo diga Soy feliz como estoy ahora, pero Te quiero, chabón Siempre te quise, chabón Le dice Entonces están todos como Ah, pará, pará, pará Te quiero, chabón Siempre te quise, chabón Dice en el siguiente capítulo Se da la vuelta y corten Ahí termina la escena Y acá bueno Acá como que Misuzu Aplaude Le dice Fantástico, senpai Que buena actuación Todo re bien La emoción salió muy bien El rostro de Manaka Estuvo perfecto Como para cortar la tensión Porque sí Porque todos se comieron esa escena Todos dijeron No, esta es una declaración Posta Esto es realidad, viejo Pero no, no, no Mejor dijeron No, esto es ficción Y así estamos bien Pero bueno Satsuki se dio cuenta De que sí De que esas palabras son reales De todo ojo Y Manaka estaba como Pará ¿Es posta o es mentira? Pero bueno ¿Qué pasa acá? Acá ya Al final Todos se ponen a pensar Por ejemplo Como se llama Dice Yo no voy a ir a estudiar Yo me voy a laburar Y así voy a tener Una linda casita Para casarme con Chinami Y todos dicen Boludo Esa Chinami te va Te va a rajar De una patada En el orto Y bueno Y acá Manaka Todavía sigue pensando En que no va a poder Estudiar con Touhou Que le dijo Que estaba bien Pero en realidad No está bien Y que van a terminar Siendo a diferentes Universidades Que no van a volver A grabar nunca más juntos Entonces Esta va a ser La última vez Que van a estar Juntitos Grabando una película Pero bueno Acá tenemos Otra escena De fanservice Donde todas las chicas Están tomándose Un bañito En las aguas termales Y el verano De filmaciones Termina así De repente Así no más Pero bueno Manaka ya Se va para su casa Y no quiere dejarla Sola a Touhou Quiere hablarse Pero no Se despiden Y ahí la ve Irse Y es como que Realmente desea Que las palabras Que dijo Touhou En esa confesión En esa escena romántica Fuesen De verdad Fuesen dirigidas Hacia él Así Él pudiese dar El paso Para quedarse con ella Pero el chabón Es un quedado Señores El chabón Si no le das pie No te va a tomar La mano No te va a tomar La cola No te va a tomar El pelo Y los labios Claro que no El chabón Se va a quedar parado Igual ojo Yo me burlo Y todo Pero los mercenarios Tampoco Tenemos mucha Acción Si no es Hablando de acción Casi salto de esta página En su casita Está su amiguita De la infancia Esperándolo Diciéndole Che ya volviste de viaje Vengan los regalos Vengan los alfajores Y él dice Que alfajores Vos tenés que traerme alfajores Ah pero te traje una tortita Que tortita La tortita de Nijino Señores Te trajo a Nijino Esperándote En tu cara En tu casa Diciéndote Y estás aquí más Creo que era O no sé Lo que dicen cuando están En tu casa Pero bueno Su casa está en tu casa Y ahora sí Manaka está como Che que haces acá Bueno quería pasar el día con vos Salir Te estuvo esperando Sabía que te fuiste de viaje Y la verdad Es que me arrepentí Quería filmar con vos También quería ser De nuevo la protagonista De tu peli Algo así le va tirando onda Pero bueno Entonces al final Cuando están hablando Y vuelven a hablar del viaje Vuelven a hablar de que Ella Ahora está estudiando todavía Para ser Una chef pastelera Bueno ahí Ella se moja Y le tiene que cambiar la ropita Y le da ropa de Manaka Entonces el chabón está como Mmm Esa ropa va a tener olor a Nijino Cuando están juntitos los dos Y ella le sigue tirando onda Él sigue pensando en Toho Y dice ¿Cómo puede ser que hace un rato Estaba reentregado Toho? Y ahora viene Nijino Y me acapara toda la tensión Al final soy un boludo Pero 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 hablando de boludos ¿Quién toca la puerta? Satsuki No es que digamos que sea una boluda Pero Satsuki es la que está más cercana Al tipo de comportamiento que tiene Manaka Entonces Satsuki me venía Y le dice Pará Yo vine acá para salir con vos un rato Y se le nota re celosa Se le nota re furiosa Rompe la pared de una ñapi De una piña Entonces al final Termina quedando en salir Con quienes todos juntos Porque también aparece Nuestra Toho Nuestra querida Haya Que viene a A darle un par de hojas Que se le cayó El cuernón que se le cayó A Manaka Entonces están ahí los cuatro Discutiendo A dónde van a salir Y señores Este es el momento Ichigo 100% del tomo El momento Ichigo 100% De toda la serie Porque acá Al fin se reúne el protagonista Con sus cuatro waifus Igual te digo La pequeña amiguita del campo La pequeña amiguita De la infancia No es nada waifu La verdad es que No Te digo No hay team que la apoye No hay team que se la banque Es una hermanita menor No es realmente una waifu Así que No sé Pero en fin Lo importante es que están todas Están todas con él En este momento Bastante aremnesco En este momento Bastante waifucible Y tienen una cita por cuatro Y acá es donde nos encontramos Esta imagen Que en la página de la show En el show sale a color Donde tenemos a las cuatro Vestidas de mamá noelas Vestidas de mamá noelas Y entonces van a salir los cuatro Y Manaka se le ocurre llamar La Sotomura Que es el pibe Que tiene todas las respuestas Para preguntarle Che a dónde tenemos que ir Ah Por eso les pasa A los chicos populares Entre las minas Le dice Me parece una buena oportunidad Para ver qué onda Por ahí sí podés aceptar El amor de cuatro a la vez Entonces se van al parque Manaka decide irse al parque Y se ponen a jugar los cuatro Dividiendo el tiempo De qué hacer Primero juegan a buscarse Después Acá tenemos una escena picante Después juegan Se hace patear en la lata Cuando se buscan entre sí Después pasan un ratito Viendo el mar Viendo los patitos Va El lago del parque Y después se ponen a nadar en bote Y Nishino acá Mirá Nishino siempre ataca Nishino Es la número uno Porque le dice Che ahora me toca a mí Quiero que vayamos A remar solitos Satsuki está como Re Re como dice No pará Ese es un plan para estar a solas No lo pienso permitir Pero Nishino le dice Esto es como una cita ¿No? Y le dice Ah te parece No posta Es una cita No importa si estamos con otras Para mí Es una cita Dios Decime si esto no te prende Si esto no te llama la atención Manaka Entonces ahí Mientras Satsuki les empuja Con un patito Con un bote pato Nishino se le cae encima A Manaka Y vuelven a estar juntitos Y al final Al final Terminan bajando En uno de esos toboganes de agua Y tienen ese momento Ichigo 100% del manga Donde todas caen en el aire Sostenidos del protagonista Decime si esto no es muy Ichigo 100% Y están todas encima Cayendo encima del cuerpo De Manaka Que logra sobrevivir Pero le salva las papas A los demás Dios Que un capítulo Pero bueno En el siguiente capítulo Se llama Come O cómeme O como dicen estos kanjis Kawateto Cómeme Pero bueno Vemos a Satsuki Bueno Vemos a Satsuki En la portada No hay más que decir Lo que pasa adelante Lo adrimos con tiempo No vamos a adelantarnos Pasa que en el colegio Se prepara el festival escolar Como todos los años Donde nuestros protagonistas Presentan sus películas Como ya lo habíamos visto Anteriormente Pero en esta ocasión Uno de los cursos Del costado Uno de los cursos De personajes secundarios Decide hacer un túnel del amor Amor de los novios Se llama Donde Cada uno va a poder Pasar una serie de pruebas Donde se pueden asustar O pueden estar juntitos Abrazados A la de la persona Que ama Y que tanto extraña Entonces todos se ponen a decir ¿A quién voy a llevar? Y Manaka dice Esto me la recomplica Esto me la recomplication Señores No No me la container Porque No sé a quién llevar Entonces acá aparece El fachero del primer año El fachero El amigo Que siempre Pero siempre Estuvo detrás de Asha Y que le tiraba la posta A Manaka al principio Diciéndole ¿Con quién vas a salir? Yo tengo alto levante Pero La verdad es que No sé a quién llevar Y ahí vemos Como Komiyama Termina con Chinami A punto de salir los dos Y miren la cara de envidia Que tiene el pibe Miren la cara de envidia A ver si ajustamos la cámara La cara que tiene Esta va a ser la cara De nuestro De nuestro Meme del mes Porque Le tiene una envidia enorme A su amigo Komiyama Por haber tenido Levante De la idol Del colegio Ya está Es como que Vos Es como cuando ves A la Jenny Number 100 Super golden Saliendo con el Brian Y vos decís Para Para Hay un par de escalafones En el medio Y estoy yo ¿Qué pasó? Pero Satsuki Se prende fuego Se prende fuego Al enterarse De este evento Entonces Si o si Quiere ganársele A Manaka Para llevárselo Y Manaka Que quiere hablar Con Toho Que se le quiere acercar Escucha por la espalda Señores Que alguien Ya la invitó Pero entonces Satsuki Acá está de levante Le dice Si Acompañame Tengo que preparar Cosas del colegio Tengo que preparar Cosas de la filmación Vas a invitarme A salir Vas a salir Conmigo ese día Y Manaka No le dice nada Ni fu Ni fa Pero bueno Manaka tiene que seguir Editando el video Manaka tiene que seguir Editando la película Lo quiere hacer solo Porque es la primera vez Que filma A Toho Y mientras Sele está Con el tema De la edición Él está pensando Que Por ahí Invita a Nishino Ya que la ha vuelto a ver Ya que están cercanos De nuevo Y se le caen Enciman todos Los productos Todas las cosas Del club de cine Entonces A Satsuki Lo ve solo Atrapadito Con la mano Lastimada Y dice Ah este Me lo como Como en un pop Me lo como Como en una de esas pelis No por Me lo voy a comer entero Entonces De ahí viene el título Del todo Me estoy yendo al carajo Lo sé Pero bueno Ella va a tirarse Encima para comérselo Para comerlo Por completo Y que Esa cruce de línea La haga diferente De todas las otras chicas Entonces Acá viene el capítulo El sabor De un besote adultos Si El sabor De un besote adultos Vemos a Natsuki Tirándosele Encima A Manaka Como dale Tu corazón Está latiendo A mil Latiendo A mil Y dice Uy que bajón Hoy me puse Una bombacha Común Y no la de frutillas Que sé que te gusta Entonces Está ahí Tirándolo Masajeándolo Mordiéndolo Oliéndolo Y él está pensando En Nijiro Está pensando En Toho Entonces Él va a hacer Lo posible Para no romper El corazón De sus amiguis De sus chicas De las chicas Que él Tanto ama Y va a tratar De zafarse Pero bueno Él ya dice Pará Entonces prometes Elegirme No No Vos siempre tratas De ser bueno Con todas Pero yo quiero Que me elijas a mí Me gustas mucho Cuando decidí ser tu amiga Me sentía tan Pero tan Yo te juro Que esto es en serio Se le tira encima Porque le dice Pará Yo no te estoy tirando No me estoy tirando encima Por regalada No me estoy tirando encima Porque soy fácil Sino porque realmente Me gustas Y para eso Te voy a dar Un beso De adultos ¿Quieres darle lengüita? Quiere darle lengüita Y lengüita Pero también Es la primera vez de ella Ojo No es solamente La primera vez de Manaka Entonces ella también Está nerviosa Y se le entrega Y le da un beso Y no es Un beso como Ah que profesional Que profundo Que romántico Que de cine Sino que es un beso Verdadero Es un beso de práctica Es el primer beso Que ella da con lengüita Hacia él Entonces se va Se va feliz Porque acá encima le dice Quizás te parezca Que soy agresiva Pero en realidad Yo también tengo miedo Y él también Tenía miedo En ese momento Pero los dos Cruzaron la línea Y se besaron Con todo el corazón Pero mientras Manaka Preocupado y todo Recordando los labios De su querida Natsuki Va saliendo De la calle Va saliendo Del evento Del evento De amor De los novios Y quiere salir Con Manaka Y le dice Chabón Te acordaste Que es mi cumpleaños Verdad Bueno Quiero como regalo Que me lleves A ese evento Y acá ya Manaka ya Tiene decidido Bueno La voy a llevar A ella No tengo que dudar Más No tengo que dudar Si llevar A las demás Pero bueno Al final Él se queda Con esa quest Ya tiene la quest De ir Y llevarla A Nishino Para su cosa Pero mientras Va de camino Hacia donde Hacia el club De estudios Se cruza nuevamente Con Kosuge Las cosas Estén bien Entre los dos Pero este choque Con Kosuge Esta familiaridad Que tiene con ella Hace que Nishino Se enoje Que Nishino Se enoje Y dice Bueno Viniste a salir Conmigo Pero al final Te cruzas Con cualquier Chirusa Con cualquier Piba Entonces Los dos Se dirigen Hacia el acuario Para tener Un día Una salida Juntos Antes del cumpleaños De ella Una salida Donde estar juntitos Pero ella Está re enojada Está re seria Tipo Ah si Que te gusta Las nutrias Anda a rascarte La nutria Así que te gustan Los pingüinos Anda a rascarte El pingüino Pero al final Bueno Vuelve a sonreír Vuelve a estar felices Y pasan un día Bastante delicioso Bastante lindo Hasta que se separan En ese momento Cuando se separan Nishino empieza a ver A todas las parejas Empiezan a ver Que todos están Agarrados de la mano Todos están juntitos Y el dice Pará Soy la única Con corona acá Che Por qué soy la única Solterona Eh Que onda Entonces cuando vuelve A encontrarse Ah Manaka Es la toma La mano para decir Ah por fin te encontré Pero ella Casi llorando Lo suelta Y se echa a correr Entonces cuando se vuelven A encontrar Está parada Enfrente de un poste De unos fierros Recuerdan ese fierro Con el que él Se levantó Para tirarle onda Para proponérsele Para decirle Que sea su novia En el primer tomo A ver En el segundo No En el primer tomo Si Bueno Está enfrente a eso Como si fuese Algo destinado Dice él O piensa ella Entonces ella Le dice Lo que realmente Yo quiero Es que vuelvas A ser Mi novio Decime si esta parte No es épica Esto si es un momento Ichigo 100% Porque le está Devolviendo El favor Le está devolviendo Lo que vimos En su primer Encuentro juntos Esa vez Que el chabón Se tiró Estuvo haciendo Bueno Hizo una sola Flexión de brazo Porque no podía Hacer más Bueno Y acá Nijino También se Se esfuerza Dice Yuppei Yuppei Manaka A pesar de todo Lo que pasó Me seguís gustando Chabón Por favor Déjame ser Tu waifu De nuevo Entonces Él está impactado Él está sorprendido Él no le responde La ve como cae La levanta Entonces Bueno Están ahí Los dos Y le dice De una La verdad Es que me arrepentí De que rompiéramos Me arrepentí De que cuando me fui A estudiar Los dos cortemos Y ahora Encima me puse celosa Y le agarra Encima Le agarra La entrada Del acuario Y le dice Te voy a pagar La entrada Y después Vamos a salir De verdad Vamos a tener Una cita verdadera Pero entonces Para el día De su cumpleaños Los dos Van a tener que ir Juntitos Al evento Del amor En el festival Escolar Y si Ese día fue memorable Este momento Fue memorable Y ella desea Volverse A encontrar Con Manaka Para ser novios ¿Por qué es memorable? Porque esta es la primera vez En toda la vida Que Nishino Le pide ser novios A alguien Es la primera vez Que Nishino Se le declara A alguien O sea Pónganse en su lugar La reina De todas Por fin Entonces Ahí están los dos Pensando Porque Lo que Lo que cagó La relación De Manaka Y esto es lo que hace Que se extendamos Bastante En los videos Lo que cagó La relación De Manaka Fue separarse Tomar caminos Diferentes Estudiar Uno En una secundaria Alta Diferente Al otro Que ella se vaya De viaje A París Que él Termine Filmando Cerca De Touhou Todas esas distancias Encima Hay una temporada En la que El chabón Se pone a trabajar Con Satsuki Mientras que Está alejada Del estudio Con Touhou Como que Va cambiando De lugares Y esas cosas Hacen que Ambos Se separen Pero bueno Entonces Él queda pensativo Está O sea A pesar de Estar pensativo Estar complicado Diciendo La verdad es que No sé si elegir A Touhou O Nishino Está re feliz Está re chocho Dice Pero estoy feliz Estoy muy feliz Carajo Vamos los pibes Y si Ese día No importa Como estén las demás No importa O sea Le tienen que decir A los demás Que no quiere salir Con ellas Si les llegan a preguntar Pero Ya tienen que salir Con Nishino Y acá Satsuki está feliz Porque Satsuki Dice Ah Te rabé el beso Y estás pensando en eso Pervertido Pero bueno Acá se arma el lío Esto creo que lo dije Hace 5 minutos Pero no tenía que haberlo dicho Acá se arma un lío Porque todos los pibes Dicen Che Pará Manaka Vos vas a salir con Touhou No Entonces ¿Quién carajo Vas a salir con Touhou ¿Qué? Alguien se le declaró Alguien va a salir con Touhou Y acá Amachi está como ¿Qué? ¿Ya aceptaste venir Con un chico al evento Del Festival de la Cultura? ¿Es Manaka? Mierda Ese guacho Está re enojado Amachi Dice No ¿Cómo puede ser que no Me hayas correspondido? Entonces ella dice Bueno Si Tengo alguien con quien salir Y miren este momento Este momento En el que se le rompe El corazón A ambos Y acá Vendría una imagen A color De la revista Shonen Show Que está bastante buena Tenemos acá Kosue Tenemos acá la que no importa Tenemos a Nijino Satsuki Tenemos a las personajes secundarias Y tenemos a Aya Y al otro lado También venía esta página A color Donde tenemos a las tres protagonistas Y este último encuentro Que tuvo Manaka con las tres Con Nijino Dándole una proposición De noviazgo Con Satsuki Dándole su beso De adultos Y con Touhou Diciéndole Me voy a otra universidad Wachin Entonces ahí está Amachi Lo agarra del forro Del culo A Manaka Se van juntitos Y van a tener Una discusión De hombre a hombre De hermano a hermano Porque hasta este momento Amachi había pasado a ser Secundariamente Un rival O al menos Una piedra En el camino de Manaka Para que no salga Con Touhou Pero entonces Él dice Bueno Yo ya acabo de darme cuenta Estoy más tranquilo Estoy shockeado Porque Touhou tiene novio Touhou saldrá con alguien Pero por un lado Me siento feliz De que no seas vos Pero igual Amachi se pone a llorar Incluso le Incluso le ofrece Su amistad A Manaka Es una cosa Re de locos Pero si Ya que siempre estuvo Detrás de él Para que no se meta Con Touhou Y los dos se vuelven Después de unas ñapis Después de Descargarse el uno Con el otro Y se largan Se largan como Bueno amigos Nos vamos Nos vimos en Disney Pero entonces si Algo le duele En el pecho a Manaka Y es Que pasó con Touhou Cuál es su secreto Por qué se salió con otro Y Amachi Dejó de Volver a buscar a Touhou Y se fue con El club de chicas Que siempre Están detrás de él Para que Bueno Van a tratar De consolarlo Entonces acá Vemos un momento En el que Touhou Se moja la ropa Se moja el corpiño Se tiene que cambiar La ropa con Satsuki Y viene Manaka A buscar un par de cosas Al club de cine Y ella está como Toda re nerviosa Como bueno No quiero que me vean Las tetas Ya que están rebotando Están sin corpiño Y no No quiero Entonces el chabón Está como Che Vamos a hablar de cine Y esas cosas Y cuando se le acerca Ella está como distante Tipo no No me roces la teta Sin querer Y entonces Ella está distante Se quiere alejar Y Manaka Lo malinterpreta Manaka Y dice No Ahora que está de novio Ni siquiera se me acerca Ahora soy un repeluz total Para ella No Este es el fracaso Como hombre No Y se me murió la cámara Se me murió el foco Pero bueno Entonces está completamente triste Y cuando la ve irse Le grita Toho Pará La ve como ella Se pone nerviosa Agarrándole a un tipejo Y se largan juntos Y por otro lado Vemos acá A Nishino Pensando en el festival Pensando en el evento Al cual quiere ir Si o si Con Manaka Entonces así termina Este tomo Termina con este Bueno Continuará En el tomo 17 Y acá tenemos Una publicidad De la S Royal La fiesta medio turbina Que tenía Y verá que estaba recopada Tenías la versión Para jóvenes De 5 a 21 de la tarde Va De 3 a 9 de la noche Y tenías la versión Para adultos De 9 a 6 de la mañana Pero acá pasaba de todo En la S Royal Había de todo Había festicholas De todo tipo Todavía sorteos Auspiciados por Camelot Que seguía vivo Por la Daikon Que seguía vivo Por Animax Que seguía vivo Por el grupo COS Que seguía vivo Por... ¿Qué dijo? No puedo decir Tantas veces eso Tanto tiempo pasó Bueno Neotokio sigue vivo Pero cambió de local Ojo En estos años Cambió de local Pero si todos los demás Como remurieron Maldición Ay Dios Que viejos tiempos Pero si Este tomo entonces Termina con este shock Con este shock En el que Aya se va a ir A otra universidad Aya parece que va a salir Con otro chabón Y... Se acaba de entregar A un chaboncito Mientras llora ¿Podría ser el hermano? ¿Podría ser un primo? ¿Podría ser otro familiar? No lo sabemos Hasta que le damos La siguiente reseña De Ichigo 100% Acá En RCCC En tu canal En tu canal En tus redes sociales Que siempre vamos a acompañarte Yéndote Derechito Al vicio